109 de distintas partes de la República Mexicana así como en otros países que nos siguen la página así como a los amigos de Youtube, a los suscriptores que nos siguen en nuestro canal Youtube a cada día, a cada momento pues la verdad sinceramente estamos muy agradecidos con todos ustedes les invitamos para que sigan suscribiendo al canal Youtube de videos de la cuenca recuerde que esta página es una página que se fomenta lo que son las actividades del campo amigos nuestros en esta mañana pues ya se está saliendo el sol tan temprana hora pues ya también estamos terminando este campo en donde estamos realizando el trabajo del corte en esta mañana saludo Pedrín nuestro amigo Pedrín es el que está llevando el control de los asistentes así se está presentando el panorama del campo Cañeros en esta mañana a Goyito Morales también Goyito saludo bueno pues a toda la gente de por allá mando un saludo Goyito a tu flota de donde de por la otra y de donde vas el corte de caña del Valle Uxpanapa también bueno ahí tenemos el Goyito pues es muy conocido por allá por la zona Valle de Uxpanapa Veracruz de allá vienes también a echar las manos aquí a esta gente de los productores de caña pues aquí se está realizando la faena la faena para coayuvar el trabajo de la cosecha de caña en el corte ves que los trabajadores los contratados los que son cortadores contratados pues ya están muy muy débiles debilitados pues por ahora sí por las deshidrataciones y por las altas temperaturas de esta zona que causa una ahora sí una deshidratación aguda en esta temporada de secas bueno pues así está presentando las imágenes del campo en esta mañana estamos en el ejido nuevo por lo nuevo en donde estamos realizando el corte hoy lunes hoy lunes pues así se está presentando ya se está terminando este campo y de aquí ya nos vamos para la casa ya se está haciendo el pase de lista pues para ver los asistentes pues la persona que vinieron a hacer la faena y lo que no vinieron pues aquí se cobra una multa creo que no baja de 120 pesos la multa buenos amigos nuestros a todos ustedes muchísimas gracias por su atención por su visualización les invitamos en el siguiente video saludo May ahí está el May saludo cortando cortando pues como siempre al trabajo de la caña de la caña de la caña de la caña